Recordemos la siguiente entrevista junto a Gabriela Klier, doctora en biología. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar acerca de la filosofía de la biología y la ética ambiental? Estoy seguro que sí, pero a grandes detalles le estaremos dando a conocer a continuación sin duda para que usted también lo pueda tomar en cuenta. Para ello quiero presentar a la doctora Gabriela Klier, que ella es doctora en biología, estudió en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, está de visita en nuestro país y también en Lado Verde. Además ya forma parte de la familia de Lado Verde y para nosotros es un gusto, es un placer y es un orgullo que nos esté acompañando y poder abordar este tema tan importante. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Primero bienvenida a Bolivia, bienvenida a La Paz y también a Lado Verde, es un gusto. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Estábamos iniciando. La filosofía de la biología y ética ambiental. Yo sé que muchas personas escucharon hablar acerca de esto, pero tal vez no a grandes detalles. ¿Qué es? ¿Qué significa? Yo creo que la filosofía de la biología se trata de recuperar ciertas preguntas hacia la biología, como por ejemplo, ¿para qué investigar ciertas cosas? ¿Quiénes toman la voz en problemáticas? En mi caso lo que a mí me interesa son las problemáticas ambientales. Yo he hecho una tesis en filosofía de la biología de la conservación tratando de ver cuál es la lógica que subyace a los biólogos que se dedican a conservar la biodiversidad. De este modo la pregunta es, ¿para qué conservar? ¿Por qué conservar? Ahí viene la ética ambiental a tratar de dar diferentes respuestas sobre por qué hacemos lo que hacemos, por qué cuidar al ambiente, por qué proteger ciertas especies o ecosistemas. ¿Y por qué? Esa es una gran pregunta también. ¿Por qué? Hay muchas respuestas. ¿Por qué conservar estas diferentes especies? ¿Cómo lo señalabas? ¿Por qué? Hay muchas respuestas. Hoy justamente hubo un taller de ética ambiental que trataba de presentar diferentes visiones. Claramente no hay una sola y creo que lo importante es ver en cada lugar, con la población, con la comunidad que allí viva, qué es lo importante en cada sitio. Dentro de las corrientes de ética ambiental hay corrientes más antropocentristas que dicen que tenemos que conservar porque nos sirve la naturaleza como recurso. Necesitamos servicios ambientales, bienes de la naturaleza. Hay otras corrientes que son de corte más ecocentrista que promueven que la biodiversidad y diferentes formas de vida tienen valor en sí. Entonces, más allá de nuestra utilidad, deberíamos tratar de conservarlas y de cuidarlas. Y hay otras visiones que a mí me resultan más interesantes, como el eco-anarquismo o el eco-feminismo, que tratan de integrar las problemáticas sociales con las problemáticas ambientales, tratando de entender que, de algún modo, un ambiente sano también implica formas de vivir mejores. Creo que aquí también con la idea de derechos para la naturaleza o del buen vivir justamente se recupera esa idea de no separar naturaleza de personas, naturaleza de cultura y tratar de buscar soluciones para un vivir mejor de las comunidades y del ambiente. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la relación de la mujer con la naturaleza, además de la crisis ecológica? Porque existe una importancia en esto. ¿Cuál es? Ahí hay diferentes visiones del eco-feminismo. Hay una corriente que dice que la mujer está más vinculada con la naturaleza y, por ende, tiene que dar soluciones para ver cómo la cuidamos y la labor de lo doméstico, del cuidado propio de la mujer. Por eso hay muchas mujeres que deberían liderar los movimientos ambientalistas. Y hay otras corrientes que a mí me resultan interesantes, que dicen que, en realidad, las formas de dominio que hubo sobre la naturaleza en esta explotación, que seguimos viviendo hoy en día con el extractivismo y las diferentes formas de apropiación de recursos, son análogas a las formas de dominio y sometimiento de las mujeres. Entonces, cuando aparecen las metáforas de la mujer como naturaleza, como, por ejemplo, en la idea de una naturaleza virgen, también subyace ahí una lógica patriarcal donde las mujeres y la naturaleza siguen siendo objeto de dominio de esta sociedad patriarcal, capitalista, de los varones, etc. Yo creo que no es un tema, hoy justo hablábamos del ecofeminismo, de algo que sea solo de las mujeres o para las mujeres, sino que tiene que ver con un mejor vivir para todos. Por eso yo invito generalmente a los varones a que se acerquen al feminismo, porque a mi entender se trata de un movimiento ético, político, para el bienestar de personas, varones y mujeres, y en el caso del ecofeminismo, que también está interesado en vincular estas problemáticas sociales a las del ambiente y entender otros modos de vínculo con la naturaleza. ¿De qué otra manera nos podemos vincular con la naturaleza? Porque a veces dejamos mucho de lado el tema de la naturaleza y nos preocupamos por otros aspectos. Pero, ¿cómo vincularnos un poco más? Es una pregunta difícil. Yo creo que en principio tenemos un problema cuando mercantilizamos todo y le ponemos valor. Hay otros vínculos más allá de los económicos que podemos tener. Y creo que tal vez diferentes lógicas de habitar un espacio, de armar territorios por fuera, de ponerle precio y creer que un lugar es solo para explotar, es un principio para entender otras lógicas de vínculo con la naturaleza que solemos tener, ¿no? De niños vamos a un bosque o un parque y nos encontramos disfrutando esos lugares y parece que hoy por hoy la lógica de los espacios que hay es solo ponerles precio y mercantilizar. En Argentina tenemos muchísimo problema con los transgénicos y con las áreas que se deforestan en pos de cultivos transgénicos como la soja u otros cultivos, con lo cual creo que hay que empezar a cambiar otro tipo de lógicas y valores sobre los territorios que habitamos. Y conservar un poco más estos espacios, cuidarlos. ¿La ética ambiental cómo la podemos entender? La ética ambiental tiene que ver justamente con el florecimiento de nuevas valoraciones y de nuevos modos de entender y vincularnos con el entorno por fuera de la naturaleza. Uno de los pensadores que se llama Murray Booking, que habla de un ecologismo social o del ecoanarquismo, dice que justamente los problemas ambientales se dan por un déficit democrático. Porque hay poca gente que elige sobre los territorios que habitan y cuando otras personas deciden por el lugar que uno está, bueno, puede poner venenos, puede poner formas de extractivismo que contaminen el lugar. Y en cambio, teniendo más empoderamiento sobre los territorios que habitamos, más capacidad de tomar decisión, seguramente podamos cuidar mejor nuestro hogar. Cuidar mejor no solamente el hogar, sino estos diferentes espacios, que a la larga son espacios en común también, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esto sin dañar? Creo que ese justamente es el desafío y para eso vamos a tener que rever un montón de estructuras que tenemos, como por ejemplo la idea de un crecimiento ilimitado, donde esto implica una producción perpetua y un consumo masivo que a largo plazo es insostenible, con lo cual son varias dimensiones las que vamos a tener que rever. De cualquier modo, creo que hay un montón de movimientos aquí de campesinos y movimientos permaculturales y movimientos ambientalistas que justamente están dando otras soluciones a vivir y habitar el territorio de otros modos. ¿Algunas de estas propuestas, las cuales ya se han estado abordando, que se estén aplicando para poder tomarlas como soluciones? Bueno, justamente como te decía, hay bastantes movimientos agroecológicos, hay movimientos permaculturales, hay movimientos que justamente se trata de vivir en el territorio y de encontrar otros modos de uso, hay un movimiento de crecimiento también en Europa, hay diferentes movimientos y abordajes y formas de vida comunitaria que tratan de salir del consumo, como el movimiento de soberanía alimentaria también es muy interesante pensando en qué tipo de producciones deberíamos tener en un territorio, si producimos muchas veces minerales o solamente cultivos de soja, el día de mañana tal vez no tengamos alimento, que es una necesidad vital para las personas, etc. Creo que están pasando diferentes movimientos a la par muy interesantes aquí, feministas y de otro corte que dan respuesta a ciertas problemáticas y como siempre serán soluciones que se den colectivamente y entre diferentes voces y también creo que se van a dar en la escala pequeña, como yendo desde la base y no necesariamente una solución de Estado que diga qué hay que hacer o qué es la sustentabilidad. Exacto, soluciones que a veces pueden partir por uno mismo. ¿Hasta cuándo se queda en La Paz? Hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Tiene pensado visitar nuevamente? Ojalá el año que viene tal vez vuelva por un tiempo más largo. Para hacer algunas actividades también y sin duda que la gente también pueda participar y tomar en cuenta este tema que hemos estado abordando ahora, ¿no? Importantes temas además que a veces en estas actividades que se realizan también con otros especialistas de otros países y se pueden llegar a acuerdos, a soluciones, a estos planteamientos y poder ponerlos y aplicarlos, ¿no? Exactamente. Bueno, fue un gusto que nos esté visitando. Un gusto. Gracias por la invitación. Espero que su estadía en Bolivia sea grata, disfrute de nuestro país. Está siendo bastante frío, pero disfrútenlo igual y también del paisaje maravilloso que nos ofrece la ciudad de La Paz y Bolivia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Ha sido un gusto que nos visite.